Así es, buenos días pueblo hondureño, buenos días compañeros y hemos llegado hasta la feria, la ahorroferia lempirita ubicada desde el IMA en la colonia Kennedy y es por eso que vamos a conversar con las personas que venden acá y de igual forma con las personas que andan ya comprando y es muy importante porque no puede faltar en nuestra mesa los frijoles. ¿A cuánto podemos encontrar la medida? A 50 lempiras la medida. 50 lempiritas, ¿qué tipo de frijol es? El rojo, ¿le dicen? El rojo, el rojo, frijol rojo. Es de buena calidad, invite a la gente que se acerca a comprar a este sector. Claro, estamos haciéndoles un llamado a la población hondureña que venga aquí a Lima a comprar nuestro producto, los frijoles que los tenemos a 50 lempiras, un precio muy justo, bien cómodo y están muy suaves. Bueno, muchas gracias. Bueno, frijolitos, 50 lempiras en otros sectores hemos consultado y sabemos que está a 65 la medida. Ahora vamos a seguir conversando aquí con las personas que andan comprando, que andan haciendo sus compras por acá, vamos a ver cómo está, cómo se llama usted. Y Lucidalia. A ver, Lucidalia, ¿usted anda comprando o trabaja aquí? No, yo ando comprando. ¿Y cómo ha visto los precios hasta este momento y qué es lo que lleva ahí en la bolsa? No, eso no es mío, yo ando saludándolos a ellos. Ando saludándolos, pero sin embargo, ¿cómo ha visto los precios, cómo ha visto el ambiente aquí en la horroferia lempirita? Bueno, muy buenos. Los huevos, que en otros lados se reportan alzas, aquí están mejor precios. Están mejor precios. Bien, muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, compañeros, aquí pueden encontrar de todo para todos. Hemos ya visto cómo las personas andan en sus manos, pues, tanto carnes como los huevos. Miren acá, vamos a consultar con los amigos los precios de los huevos, porque en otros sectores se reporta a 90 lempiras el cartón y hasta 95 lempiras. Vamos a ver aquí, ¿a cuánto podemos encontrar el cartón de huevos? Están a 84, 74 y 70. A ver, el más grande, entonces, cuesta 84 lempiras. Sí, 84 lempiras. ¿Y cómo han visto el movimiento hasta este momento aquí en la feria? Está bien, regular. Invita a la gente que venga a comprar acá. Nos invitamos a que nos visiten aquí a la feria lempirita, va a encontrar todo lo que necesiten. ¿En qué horario están aquí ustedes? Estamos de 6 a 6 y media. De 6 a 6 y media, mire usted, para que se acerque a comprar a este sector, como ven ustedes, aquí pueden encontrar pan también. Vamos a preguntar, ¿a cuánto vende el pan, madre? 20 lempiras, todo lo que es galletas, semitas, tenemos el pan molde. A ver, el pan molde que todavía es muy usado en esta fecha, ¿verdad? Toda la vida se usa el molde porque vaya bien en los colegios, las escuelas y todo para los aguchitos de los niños. En ningún lado va a encontrar este pan molde a 22 lempiras. 22 lempiritas, mire, ¿de cuántas piezas viene? 24 creo que trae. 24. A sus 12. Ajá. A dos sándwiches salen de aquí, ¿a cuántas lempiras, mire? 22 lempiras. 22 lempiritas, y como ven ustedes acá, los polvorones también, una como esta, ¿cuánto lo tienen? 20 lempiras. 20 lempiritas, también por acá los quequitos. 20 lempiras, 20 lempiras, todo lo demás 20 lempiras. Tenemos semita de yema a 20 lempiras, todo lo que es galletas, 20 lempiras. Así que se acerquen a comprar aquí en la horroferia. Sí, aquí nos esperamos, ¿verdad? Con buenos precios, fresco, todo este pan es fresco. Es lo más importante, ¿verdad? Un pan de calidad. Muchas gracias. Como ven ustedes, compañeros, eso es lo que podemos informar hasta esta hora del día, cuando también, como ven ustedes aquí, está lista el área de las papas, de las verduras, de los plátanos, de las piñas. Así que usted acérquese a la horroferia lempirita, que tiene buenos precios, tiene calidad para todos los gustos y para todos los bolsillos. En cámara de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.